gracias gracias Ruth, David y a cada uno que bueno que podamos estar en esta hora del día día de semana que estemos con este deseo de compartir palabra de Dios y que buenas las buenas noticias de Débora, de David y de esta donación estas cosas para seguir orando gracias Señor porque vemos sobrar en medio nuestro de maneras insospechadas le había pedido a Ray que pusiera una imagen, le voy a pedir si la voy a poner que comparta fíjense que tiene que ver un poco con esto que vamos a compartir ¿qué es lo que ven? ¿alguno que quiera? ¿alguno que se anime? ¿qué se ve ahí? una casa destruida no sé derrumbada prácticamente Sí, muy bien una casa derrumbada destruida para lo que traía el Señor en mi corazón bueno me traía varios textos uno es este que las palabras de Jesús en Lucas 11 17 que dice conociendo los pensamientos de bueno de los fariseos pero que eran ahí que estaban hablando dice todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae una casa dividida contra sí misma cae ¿no? esto de que se derrumba si se derrumba ya no puede cumplir la función que tiene ya no es protección más es una amenaza ¿verdad? si se nos empieza a derrumbar la casa en vez de ser una protección es una amenaza y la división como una amenaza quería hablar pero no la división de estar peleando no sino otra clase de división otra está que la imagen ahí dejamos un ratito este en primera Corintios 12 habla de la unidad del cuerpo de Cristo ¿no? dice en primera Corintios 12 12 que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo y habla ¿no? que si el ojo quisiera si fuera todo ojo donde estaría el oído y que habla que el cuerpo tiene muchos miembros que los miembros que parecen más débiles bueno se los cuida se los resguarda más y en el versículo 25 dice para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros en otra versión en la NBI dice a fin de que no haya división en el cuerpo sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros bueno con esto que vemos con lo que están trabajando con este contacto que hay en este grupo ¿no? de la fundación vemos como el reino de Dios se ve que hay una preocupación y una acción conjunta como parte del cuerpo de Cristo ahora otra vez nos advierte para que no haya desavenencia o no haya división y quiero llevarlos a un tercer texto nos da el ejemplo primero vimos de una casa después lo que es el cuerpo que pensamos en la iglesia en el ministerio de servicio y después en primera Pedro 5-7 que es también un texto que conocemos dice echando toda vuestra ansiedad ¿verdad? echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros ¿eh? y me llamaba la atención bueno yo soy psicóloga ¿no? entonces bueno hay unos temas que me me llama más la atención o que estoy más leyendo o preparándome y es esta palabra ansiedad y saben que acá en la Biblia dice en una notita que la palabra ansiedad en el original es en griego que es merimna dice que viene de meiro dividir y nos la mente entonces dice la palabra indica distracciones ansiedad descargas y preocupaciones que nos que nos dividen la mente entonces la división no es solamente cuando yo me estoy peleando con alguien cuando yo me estoy este no me llevo bien con un hermano este sino que la división tiene que ver también cuando mi mente se divide y esto que decía Jesús que una casa que se divide contra sí misma se derrumba porque esa es nuestra primera casa nuestra primer fondo fuente o de unidad esta unidad que sostiene como la casa o de división y posible derrumbe ¿me explico? ¿está ahí? ¿vamos bien? y la ansiedad es una de las maneras en que se me divide la mente la ansiedad me lleva como dice acá esta notita viene en la biblia dice que me lleva a un momento futuro a una situación que no viví pienso negativamente que no me va a ir bien que no voy a poder que no sé que tengo me va a pasar lo peor la ansiedad trabaja de muchas maneras me preocupa me inquieta me genera estrés me genera irritabilidad y eso divide me divide y si divide si algo se divide así como esa casa que vimos al principio le genera una debilidad una inconsistencia a la casa ¿cómo me debilita a mí esa esa ansiedad o esta división de mente? me trae dudas me trae temores la división dice que quiere decir me había notado alguna algunos significados de dividir partir romper despedazar deshacer desintegrar fragmentar se rompe se rompe se fragmenta y no cualquier cosa sino mi mente y la Biblia habla tanto de que tenemos en qué tenemos que pensar y cómo tenemos que cuidar que tenemos que tener la armadura de salvación cuidar nuestros pensamientos cuidar no sólo qué cosa pensamos sino que mi mente no esté dividida lo que decía antes Ruth contando de Débora ¿cierto? nuestra vida se la entregamos al Señor eso habla de un pensamiento entero no dividido porque cuando viene la prueba viene la dificultad Señor yo me tomo de esta de esta palabra de esta comisión de esta fe que es que mi vida está en manos de Dios la primer división entonces empieza empieza en la mente y en el corazón en Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿no? de mi corazón quiere decir de mi mente porque corazón y mente funcionan juntos no hay sentimiento que no tenga no esté atado unido a un pensamiento y no hay pensamiento que no genere un sentimiento si yo digo no sé qué va a pasar y bueno eso habla de que yo qué sentimiento tengo qué puede ser qué les parece preocupación preocupación ¿no? esto que decía Ruth nuestras vidas están en manos de Dios qué emoción hay qué sentimiento hay qué les parece fe fe bien fe bien ahí Oscar porque justamente lo que es contrario a la ansiedad es la fe esta definición que tenemos en la palabra de Dios en Hebreos 11 que dice que la fe es la convicción algo entero estoy convencida la convicción de lo que se espera la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se espera la certeza cuando hay certeza no hay división y la fe entonces la confianza es la que me permite que haya unidad que en mi mente que sea una mente entera hay muchas cosas que nos van que vamos viviendo que van trayendo división a nuestra mente entonces lo que necesito es justamente nutrirme de aquello que me me la hacen entera como una casa sólida entonces necesito la palabra porque la palabra de Dios ¿qué hace? ¿qué se nos viene a la mente? la palabra de Dios dice que me limpia que me edifica dice que me atraviesa me levanta me enseña me exhorta me sostiene me vivifica ¿cuánto hace la palabra de Dios en nosotros? y yo quería preguntarles en este momento que estamos hablando de de la confianza y que necesitamos de la palabra de Dios para que mi mente no se divida y no me derrumbe porque estos son tiempos de derrumbe parece todo se está derrumbando de nuestro alrededor y fíjense que estamos hablando de que como vemos la mano de Dios a favor del ministerio como vemos la mano de sanidad como podemos confiar en medio de dificultades de salud ¿sí? porque como es esta parábola tenemos nuestra casa sobre sobre la roca ¿no? y no sobre la arena ahora bueno en estos tiempos de derrumbes necesitamos que nuestra nuestra casa interior esté entera y para eso necesitamos de la palabra de Dios y yo quería preguntarles a cada uno que pueda decir que se anime si no importa algún versículo que venga a sus corazones ahora a sus mentes ¿de qué versículos están acordando que les habla de que pueden confiar o que hablan de esta fortaleza que que la palabra de Dios que la fe en nuestro Señor es para nuestra vida todo lo puedo en Cristo que me fortalece gloria Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso ¿cómo? ¿se lo robó? me lo robó a mí también a mí a mí se me vino a la mente el de mi pasos dejo mi pasos doy yo no lo doy como el mundo la da ¿no? amén que distinta y acá hay otro el Señor es bueno fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían gloria a Dios él nos conoce ¿sí? y él me da paz Oscar voy a decir otro aunque ande en valle de muerte no temeré mal alguno amén tremendo no temeré eso habla de que no me estoy derrumbando ¿no? tengo de dónde decirme y de dónde fortalecer mi mente frente a las cosas que vienen le quería y eso me va me va construyendo no solamente en mi interior sino lo que hablábamos antes no lo ejemplo en la casa que puede ser mi familia también y mi ministerio si en mi interior si en mis pensamientos están sólidos están solidificados y firmes con la palabra de Dios con la obra del Espíritu Santo que vivifica la palabra de Dios en mi corazón y en mis pensamientos por eso es tan importante nutrirnos y esto del ministerio de enseñar la palabra no hay tesoro mayor para transmitir de aquel que no tiene yo tengo pacientes que no creen en nada y viven en pánico porque no tienen de dónde no tienen de dónde no lo económico el país la familia la salud todo es incierto pero nosotros podemos decir que nos da su paz y quería contarles también que en este tiempo de derrumbe que nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios tenemos palabra de salvación de sanidad de fortaleza de aliento de esperanza ¿no? de confianza pero también el enemigo roba copia imita y está plantando sus propias técnicas otras para engañar para que en vez de confiar en la palabra yo confíe en otras cosas ¿sí? a veces la gente confía en algo tóxico por ejemplo ahora es el tiempo que la gente no puede dormir porque hay insomnio ¿no? mucha gente no puede descansar porque justamente está sufriendo ansiedad y estrés entonces algunos toman alcohol otros toman bueno no sé alguna medicación porque no pueden descansar pero también además de eso que dicen por ejemplo los médicos hay gente que toma alcohol para dormirse dice que eso es un inmunodepresor que la persona se puede llegar a dormir pero no descansa y no no se regenera el cerebro no llega a descansar que es lo que hace un sueño en tranquilidad y eso hermanos solamente nos puede dar el señor esta paz como decía Raimundo que él nos da ¿eh? pero para eso la palabra de Dios vieron que dice en en Isaías 26.3 que dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera no solamente me acordé no persevera así como ustedes están perseverando no en la tarea no en el compromiso aquel cuyo pensamiento en él ¿no? y en su palabra persevera ahora le decía bueno dentro de las estrategias que plantea el enemigo y que ahora ha invadido muchos ámbitos y aún los ámbitos de formación de educación en Estados Unidos sé que se está usando también en la escuela primaria en los niños y acá lo que veo que en todos los cursos de formación universitaria por lo menos dentro de mi ámbito y el de medicina hay técnicas que vienen del budismo que vienen del budismo para poder tranquilizarse para lograr calma para lograr armonía para estar tranquilos para bajar el estrés para bajar los nervios para revertir los procesos de enfermedad que se generan porque vivo estresado y nervioso ahora para mí me indigna como el enemigo ha llegado a todos los ámbitos y la gente lo toma como que es la solución porque sí necesito calmarme necesito estar tranquilo necesito relajarme porque tengo la cabeza dividida este es el tiempo de la cabeza dividida porque estoy con el celular con la pantalla con la tele mirando haciendo atento varias cosas a la vez y no puedo relajarme nunca y ellos dentro de las técnicas hay una que tiene un nombre en inglés pero que quiere decir conciencia conciencia plena estar plenamente conscientes en el momento ¿no? como que ellos como si fuera una meditación así como se hace en yoga entonces ellos se concentran plenamente en el presente y para eso a veces usan ciertas palabras que no sé dónde vendrán que estarán invocando esas palabras lo cierto que tienen que ver con esto con este paganismo con estas estas deidades que son del enemigo ¿no? de las tinieblas y están enseñando invocar todo eso con la cuestión y el engaño de que esto va a traer calma a la persona la calma siendo que nosotros conocemos quién es nuestra paz quién es aquel ¿no? que nos ha trasladado de las de las tinieblas a la luz a lugares espaciosos ¿eh? el Salmo 23 agua tranquila cristalina ¿eh? pastos y lugares espaciosos donde descansar ahora eso la conciencia plena les hace estar en el momento que están viviendo y bueno y eso yo pensaba ¿no? cómo engaña siendo que nosotros tenemos nuestras disciplinas espirituales que son anteriores y que son verdaderas que tienen que ver no solamente leer un versículo bíblico no solamente Señor te bendecí la Débora que se mejore en la salud no solamente cantar una canción que me acuerdo porque me la enseñaron hace mucho o es linda la letra sino en esta actitud de comunión y de intimidad con nuestro Dios y con nuestro Padre de una actitud de adoración de venir a la presencia de Dios cuando leo un versículo para que en un momento así como este se haga vivo que esa palabra me atraviese cuando este texto dice Isaías 23 que aquel cuyo pensamiento en ti persevera dice que tiene que ver con un pensamiento que penetra ahí en la palabra en lo que tiene en lo que dice la palabra de Dios en lo que dice Dios a mi vida tenemos que tener nuestra mente entera y para eso tenemos que ayudarnos con estas disciplinas que nosotros conocemos que nos permiten estar enteros en la presencia de Dios no divididos entonces pensaba bueno cada uno tal vez se pudo acordar de un versículo o varios se acordaron del mismo entonces por ejemplo orar ese versículo Señor gracias porque todo lo puedo en ti que me estás fortaleciendo gracias Señor porque vos sos mi pastor y nada me falta orar la palabra estoy repitiendo una verdad tan tremenda con tanto poder como la palabra de Dios y lo estoy haciendo en una actitud de oración tomándola realmente para mi vida Señor que mi casa no se derrumbe Señor ayudame a que mi pensamiento en ti persevere y dice por ejemplo en Mateo que dice venid a mí él nos llama ¿no? los que estáis trabajados y cargados y yo ahora es descansar el Señor nos está llamando a venir a él y se acuerdan del texto de María y Marta ¿no? que estaba ahí Marta estaba siguiendo pero toda inquieta pero María se había puesto a los pies de Jesús ella se puso entera ahí a los pies del Señor y cuando nos dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo ahora descansar nos invita a venir así con todo lo que somos y el primer mandamiento ¿no es cierto? que está en Mateo en Mateo 22.37 y en Marcos 12.30 fíjense frente a estos que nos dicen que tenemos que estar ahí plenamente en el momento y nuestro primer mandamiento dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas nos nos está enseñando esto justamente que es tan necesario y la gente está comprando mentiras en algo que tenemos acá en la palabra de Dios que dice que vengamos a él y que le amemos a él que nos acerquemos a él ¿no? con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente porque la mente a veces escapa se nos escapa la mente ¿sí? lo que hice en el día lo que tengo que hacer después lo que me dicen otros y con todas tus fuerzas que eso incluye también mi fuerza física ¿eh? con todo lo que hago con todo lo que siento la palabra de Dios me dice en el Salmo 78 que tengo que inclinar mi oído tengo que venir a su presencia con todo lo que soy tengo que poder estar tranquilo y decirle Señor acá estoy y acá estamos ¿no? en esta noche y Señor yo te quiero escuchar y el Espíritu Santo habla nuestro corazón ¿no? y a varios le dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece palabra de fuerza palabra de esperanza palabra de fe palabra de confianza preciosa la palabra de Dios el Salmo 27 4 lo busco porque ahora no me acuerdo bien que 27 4 dice una cosa he demandado a Jehová ¿no? así como María que solo una cosa era necesaria y no le iba a ser quitada también acá en el Salmo 27 el Salmista dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar dice la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo contemplar ¿eh? esta palabra también la usa en otras en otros lugares y contemplar otras cosas que no es justamente la hermosura del Señor así que bueno quería invitarles a esto ¿no? que el Señor me está llamando en este tiempo a poder parar así como ustedes estamos haciendo en esta noche y ustedes hacen todos los los rumnes para escuchar palabra de Dios y esa palabra de Dios que ese versículo aunque sea un versículo cortito poder declararlo en oración poder decirlo leerlo para mí como este que leyó Ruth también ¿no? en mi angustia a mí en esta situación vos Señor me estás fortaleciendo en este tiempo de incertidumbre Señor vos me das una paz que nada me la da recibo tu paz en mi corazón recibo tu paz en mis pensamientos Señor porque no hay nada como la paz que viene del cielo como la paz que viene del Señor en Mateo 6 33 también nos enseña que busquemos primero el reino de Dios que ordenemos así ¿no? una cosa su presencia y con todo lo que somos con todos los sentidos vieron que a los chiquitos cuanto más con más sentido es la enseñanza que le mostramos algo de color una lámina una canción tiene melodía se la repetimos cuanto más sentido usamos mejor pueden aprender y nosotros no somos distintos que los chiquitos también necesitamos que todos nuestros sentidos estén concentrados en lo que el Señor nos tiene que decir en Deuteronomio 6 el Señor le daba mandato a su pueblo de lo que tenían que hacer y decía que tenían que vivir en los dinteles en las puertas que tenían que repetirlo ¿no? a los hijos que se tenían que poner algo que atar en el brazo poner en la frente ¿eh? todo todos los símbolos que pudieran tener ayudarse con todo para que para poder vivir y seguir en obediencia la palabra de Dios así que bueno esto ¿no? de que mi mi casa mi mente no se derrumbe no se divida que mi atención pueda estar plena ¿no? en lo que el Señor me está hablando tal vez ha venido a tu corazón otro versículo otra palabra ¿sí? el pueblo de Dios tenía que ponerse acá una cajita con parte ahí ¿no? de la escritura si esta noche nos tuviéramos que poner acá dos palabras o una frase ¿no? para recordarnos yo me pondría un cartelito Dios me cuida porque son tiempos que el temor a veces me quiere golpear este y y me quiere debilitar entonces yo me pondría para recordarme Dios me cuida ¿no? Él tiene cuidado de vosotros ¿qué cartelito te pondría a vos? a ver ¿qué me cuentan? en ti confío Gloria a Dios ¿eh? acá en la frente ¿se imaginan? miramos así en casa por lo menos Marcela yo quiero contarles lo que me pasó el miércoles a la mañana bien es la primera vez que yo no le conté a mi esposo el miércoles a la mañana Deborah estaba mal y estábamos acá tomando el desayuno y estábamos muy muy afligidos era como algo como algo como una nube negra ¿no? pensando en la muerte pensando quién sabe lo que iba a pasar y de pronto yo siempre tengo el teléfono a la vista me gusta estar comunicada y el que se comunica conmigo que no tenga que esperar de pronto llega un texto del pastor acá donde yo asisto de la iglesia bautista cuando está abierto a la mañana dice el texto dice así yo estaba con ese sentimiento como vos decís ¿no? con la mente esto que trajiste hoy para mí es tan nuevo pero que explica lo que yo he sentido ¿no? Gloria a Dios ese significado de esa palabra por eso te lo agradezco tanto ¿no? el texto dice del Salmo 74 gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea Dios y yo estaba en una actitud y pensamiento opuesto a esto y tomé la decisión de gozarme del Señor no importa lo que pase porque nosotros le hemos entregado nuestros hijos nuestra vida todo al Señor y de verdad te cuento me pasó algo en mi mente que cambió todo y hasta lo sentí en mi cuerpo de como de un optimismo que no que el Señor la iba a sanar pero que primero es Dios y Dios es primero en la vida y que yo tengo que alabarle porque la alabanza hay poder y el medio yo sentí para mí no sé si lo demás lo sientes pero es una cuestión mía no estoy diciendo que todos tienen que sentir esto pero yo sentí para mí que estaba yendo por mal camino con esos pensamientos que tenía que cambiar eso cambiar de actitud alabar a mi Señor y decir engrandecido sea Dios no importa lo que pase y el Señor me cambió completamente mi mente y mi actitud hasta hoy bueno yo estoy colaborando ayudando en lo que puedo desde afuera es como que me dio una fuerza y me da una fuerza que es lo que vos decís no tengo la mente dividida porque cuando viene la acechanza de Satanás engrandecido sea Dios y pensar en Él y alabarle importa lo que pase a mí me fue de gran bendición y vos hablás esto esta noche que no hace más que confirmar lo que yo estaba viviendo sin saber el significado de esa palabra gloria a Dios que es tremendo la fidelidad de Dios que tenemos hasta el testimonio incluido que es tremendo tremendo la confirmación de la palabra de Dios gloria a Dios si por eso dice en el Salmo 99 postraos cuando uno se postra no está de pasadita mi papá me cuenta que a la mañana se arrodilla se pone a orar que tampoco que otro test también lo hace pero no es una oración flecha tengo que venir y eso incluye el cuerpo ¿no es cierto? también me tengo que postrar me tengo que venir delante de la presencia me tengo que concentrar y Él me llama que no tengo que adorar que tengo que engrandecer en nombre del Señor y eso me trae libertad porque si no mi mente naturalmente frente a la prueba se derrumba ¿eh? mis pensamientos aparece la duda el temor es común es normal ¿eh? pero nosotros tenemos un Dios que supera que supera lo normal y enciende la fe de esta manera que seguramente la fe tuya como su mamá ¿no es cierto? como sus padres son de impacto y de bendición porque ahí viene la parte de casa y de cuerpo ¿no? como parte del cuerpo de ti que si yo cuido mi mente y mi mente es sólida soy de bendición directamente ¿eh? al cuerpo de de Cristo ¿eh? mi familia y lo que se extiende bueno gracias Ruth que bendición que que tremendo que tremendo del Señor dice en Efesios 4 23 bueno en el 22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado dice ¿no? está lleno conforme a deseos engañosos y a veces deseamos tenernos pena de nosotros mismos ¿no es cierto? quejarnos o dejar que el miedo nos gane y dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente renovaos y en Romanos 12 12 también ¿eh? que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y Ruth ¿no? con tantos años de servicio ministerio en el Señor con esto este miércoles su entendimiento fue renovado para esa situación poderosa poderosa la palabra de Dios ¿no? poderosa la palabra que nos fortalece fortalece nuestra mente para que no se derrumbe nuestra casa y no sea asolada gloria a Dios bueno esto era lo que lo que le quería compartir no sé si tienen alguna pregunta o a algunos se les vino esta frase también para para pensarse ¿no? así como decía David en ti confío ¿alguien más que se anime? no yo yo acostumbro a mandar a varios grupos de los cuales me considero un poco responsable y hoy justamente mandé Salmo 91 1 y 2 que es el tan conocido el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente que es de lo que nos acordamos siempre pero cuando Marcela dijo ¿qué me colgaría yo hoy? ¿o qué me pegaría en la frente yo me pegaría en la frente la segunda parte que es yo le digo al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confió o sea esa es mi manera de funcionar porque ponerse al abrigo es fácil arrimarse a algo pero el asunto es confiar en que ese abrigo no se me va a ir y entonces sí es lo que yo siento que para mí de esto que nos acordamos la segunda parte es lo más importante es confirmarle a Dios confirmarme a mí mismo dentro mío que él es mi refugio él es mi fortaleza él es la persona en quien yo confío y tener confianza en Dios a veces es difícil les aseguro les contaba antes que creo que que entraras al grupo les contaba a ellos que me había dado la segunda dosis de la vacuna y que me había ido muy mal pero pensé en un momento dado dado los años que tengo bueno gracias señor una pila de años pero no me quiero ir así no me quiero ir así quiero irme tranquilo y justamente pensé rápidamente en esto tú eres mi fortaleza tú eres mi refugio cuando la mente se empieza a derrumbar ¿no? claro casi se me derrumba la mente en un momento dado porque dije ¿qué está pasando? justo a mí porque uno piensa que a los que no les puede pasar pero no y justo a mí me vino esto que para mí es la segunda parte esta segunda parte es la que nos tenemos como debería tu cartel meternos dentro del cartel no es la sombra de los mismos tengo que mi cartel es mi confesión a su confianza gloria a Dios amén Jesús y Romy por ahí ¿se le ocurrió alguno? ¿alguno? Oscar a mí se me había cruzado enseguida el versículo no me acuerdo ahora en dónde está creo que es Isaías y no me acuerdo bien el capítulo pero donde dice que yo soy tu Dios que te pongo nombre wow y pensar que Dios siendo un Dios creador de todo el universo tenga esa delicadeza de acordarse de este pequeño punto ¿no? y sea Él el que a cada uno de nosotros nos ponga un nombre es una cosa pero bueno o sea mucho más que una corona ¿no? o sea que Él nos ponga nombre siendo que el pueblo judío y toda la tradición judía a los que es un nombre le da tanta importancia y tanta trascendencia ¿no? que Dios piense de esa manera de cada uno de nosotros me parece que maravilloso pensar que Él nos pone nombre es más nos tiene guardado un nombre nuevo ¿no? también así es qué lindo gracias qué bendición qué bendición por allí yo me pondría el cartelito hay un hay un un salmo que le enseñamos a los chicos a orar para ir a dormir ¿me acuerdo? que fue el primer versículo que le enseñamos para dormir en el primer campamento de los chicos cuando nos fuimos a Jotrillo yo me pondría la segunda parte de ese del salmo 4-8 que dice porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado yo me pondría esa parte esa parte del salmo en mi en mi cabecita acá sólo tú Jehová me haces vivir confiado gloria a Dios qué tremendo precioso a mí a mí me gusta mucho en realidad me gustan mucho los coritos de antes la letra que tenían y obviamente los signos no es que los de ahora no me gusten pero la profundidad de la música que cantábamos antes era realmente especial y me pondría Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio la verdad que es un un coro tan antiguo y a su vez algo tan tan actual y tan necesario por eso siempre me gustaron la me gusta la letra de los coros y de los coritos y los himnos de antes me encanta bueno ese está basado creo que es el salmo 46 así que tremenda palabra ¿no? sí son preciosos yo también uno tiene grabado a fuego las canciones como nos han sostenido ¿no? esto por medio de la alabanza precioso mi amparo y mi fortaleza Romy creo que iba a hablar antes un día siempre a veces terminamos un día cansado y a veces no toca pasar cosas dificultades ¿no? y en la oración que siempre me trae paz aunque en el momento a veces no la no la siento pero a veces mi oración al terminar la oración me acuesto y la promesa del Señor que las misericordias de Él son nuevas cada día y eso me hace dormir mucho me renuevo como nunca es es algo precioso para mí a veces porque a veces también tenemos no tenemos mucha fuerza para orar pero viene eso a mi alma en mi mente leyendo la misericordia del Señor que cuando nosotros confiamos no importa lo que haya pasado en el día Él te puede levantar y te renueva cada día precioso hombre misericordia yo cada día gloria a Dios gloria a Dios bueno yo me compartito bueno que Dios me recuerda que Dios me recuerde que que debo debo esforzarme debo ser valiente muy valiente y bueno y que Él ha prometido que estaría con nosotros en todo tiempo y hasta el fin amén amén donde quiera que vayas ¿no? que tremendo que carteles eh tendríamos que hacerlos que carteles preciosos ¿alguien más? gracias por compartir no sé si Silvina Rufino como quieran el hermano José ¿qué cartel te haría pa? a ver ahí está en mi mente tengo Juan uno doce más a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad a ser hechos hijos de Dios amén tremenda verdad ¿no? hermoso Rufino gracias Rufino Isaías 26 13 dice tú no darás paz porque tú hiciste de nosotros todas nuestras obras y eso eso nos trae confianza en todo lo que ha sido en nuestra vida reconocer que la mano del Señor estuvo en todo lo que nosotros han vivido tú no darás paz porque tú hiciste de nosotros todas nuestras obras Jesús amén cuánto ¿no? en la palabra de Dios que sostiene nuestras mentes bueno quiero bueno yo yo estaba pensando en en el pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto de repente se encontraron encontraron al frente al mar rojo y detrás de ellos que venía el ejército de Egipto ¿no? donde Moisés le dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos casi viene de acuerdo con este tiempo que estamos atravesando aunque el enemigo ahora es invisible no se puede ver pero sin embargo tenemos a un Dios que está ahí siempre eh guardándonos protegiéndonos porque él es como dice la palabra Jehová de los ejércitos que él es el que pelea por vosotros ¿no? por nosotros y y nosotros debemos estar tranquilos ¿no? en medio de esta situación debemos estar tranquilos porque sabemos que Dios es un Dios todopoderoso que nos va a guardar y aún así como dijo no me acuerdo ahora quién lo dijo pero dijo y así si Dios no nos guarda los tres amigos de de Daniel ¿no? y así y si no nos guardar pues igual lo vamos a seguir lo vamos a servir así que por esa parte yo creo que nuestra confianza debe ser siempre en el Señor ¿no? gracias tremendo él pelea por mí ¿no? de verdad puedo estar tranquila quedate tranquilo él pelea quedate tranquilo bueno gracias gracias a todos por participar y por el espacio me voy enriquecida ¿eh? cuanta palabra que había ahí para a fortalecer mi mi casa ¿no? mi mente gracias es verdad que es que es tan verdad ahí está bien me había olvidado ya de la última imagen ¿no? que no una casa derrumbada sino una casa este entera sobre la roca que es Cristo ¿eh? amén construyendo con todo lo que somos plenamente presentes en él ¿no? en adoración en gratitud en fe en búsqueda en oración en adoración engrandeciendo su nombre y confiando en que él pelea por nosotros gracias Señor gracias Rey que te acordaste bueno el Señor les bendiga así que bueno todos tuyos gracias todo lo que me queda son darte las gracias es una bendición también Dios cada lunes nos alimenta ¿no? con la palabra cada hermano que trae un mensaje guiado por el Señor es un alimento puro para la palabra para nosotros para nuestra mente para fundamentar esa esa roca donde seguir edificando nuestra casa precioso ese último ese último slide que pusiste que linda casa hermosa casa hermosa casa sobre la roca que cosa más hermosa sí lo hemos comprobado que es así hemos comprobado que es así yo le doy tantas gracias a Dios es un privilegio cada lunes poder escuchar a los diferentes siervos de Dios trayéndonos la palabra es es una fiesta ¿no? una fiesta del espíritu gracias 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 gracias